En este video quisimos mostrar varias partes de lo que significa otras partes no tocadas de la cultura negra y parte de lo que soy yo, que estuviera representada la barbería o el estilismo negro, la representación de varias culturas y varios estilos de gente negra, la representación de la rumba, la representación del baile, la música, las telas wax, este tipo de forma de vestir y la energía que desprenden todas fiestas negras. Entonces ahí tratamos como de resaltar eso, la belleza de la mujer negra, la fortaleza, por eso sale una mujer negra tocando el batá, hay tantas reinas negras en ese video como realmente son, las mujeres negras son reinas, todas las mujeres son reinas, pero las mujeres negras son un paradigma de resistencia y un factor digno de admirar de nuestra sociedad, la mujer negra, mujer negra es todo, mujer negra es África y África es la cuna de la humanidad. Robert Niño, negro, que rico ser negro. ¡Gracias!